Voy caminando, buscando encontrar a cada paso La felicidad y en un abrazo La sinceridad de nuestra gente Gente de verdad que busca hacer todos sus sueños realidad Que busca hacer todos sus sueños realidad Valle de Bravo, Valle de Igualdad Dame tu mano para trabajar y hacer del cambio La oportunidad de transformarlo con honestidad Y hacer de Valle un ejemplo de ciudad Y hacer de Valle un ejemplo de ciudad La ciudad que te abraza, que lucha, que ama Porque es tu casa, la casa de todas y todos los que la aman La cuidan y están orgullosos de su hermosura Cultura, sus tradiciones, rincones, sus lagos, su bosque, sus emociones Le cantan canciones y toman sus decisiones Unidas y unidos comprometidos Y muy decididos a ser de Valle de Bravo un espacio Más justo, parejo y solidario Luchando a diario con fuerza y con ganas Por transformarlo, por mejorarlo También cuidarlo y abrazarlo Voy a ser lo Valle de la amistad Y de quien estar, de quien estar Voy caminando Buscando encontrar a cada paso La felicidad en un abrazo La sinceridad de nuestra gente Gente de verdad Que busca hacer todos sus sueños Realidad La ciudad que te abraza, sonríe, que ama, que baile, canta Que vuela, que es libre, se llama Valle de Bravo y un fuerte abrazo, le doy La ciudad que te abraza, sonríe, que ama, que baile, canta Que vuela, que es libre, se llama Valle de Bravo y un fuerte abrazo, le doy La ciudad que te abraza, sonríe, que ama, que baile, canta Que vuela, que es libre, se llama Valle de Bravo y un fuerte abrazo, le doy La ciudad que te abraza, sonríe, que ama, que baile, canta Que vuela, que es libre, se llama Valle de Bravo y un fuerte abrazo, le doy Y un fuerte abrazo, le doy